actualicemos los campeonato nacional de ciclismo disputadas dos jornadas contra reloj individual categoría femenina lina hernández del colombia tierra de atleta oro plata para tatiana dueñas de la vinal y bronce para camila valbuena de bogotá en las 23 varones oro para juan barbosa del orgullo paisa el segundo para fernando porras de bogotá y el bronce para santiago mesa también de bogotá en la categoría élite daniel el felipe martínez se lleva de nuevo ese tricolor el oro el segundo para esteban chávez del education fair con la plata y el bronce para diego camargo segunda jornada categoría femenina ruta en donde el oro en la sub 23 quedó para elisabeth castro del colombia tierra de atletas la plata para carolina vargas del cm team y el bronce para estefanía sánchez también del cm team en la categoría élite damas una disputada medalla inmerecida para diana carolina peñuela del dna llevándose el oro por fin luego de hacer muchas veces el segundo y el tercero lorena colmenares de colombia tierra de atletas la plata y el bronce es para andrea alzate del cm team tour de la provance competencia francesa en donde ya se han disputado dos jornadas una primera ganada por philippo gana el prólogo una segunda etapa en línea en donde elie viviane ahora del ineos se corona con la victoria la clasificación general nos muestra nairo quintana en el puesto número 12 a 28 segundos el día de mañana van a tener una jornada de 180 kilómetros en donde ya empieza a parecer la montaña de segunda y de tercera categoría vuelta del porvenir en san luis argentina en donde ya se han disputado tres de las jornadas el mejor en la clasificación general es aldemar reyes séptimo a 31 segundos y para cerrar este flash informativo vuelta de la paz en guatemala en donde el día de hoy ha ganado oscar pachón tercero ahí también en esa etapa ha sido jesip sierra la clasificación general se encuentra liderada por oscar pachón mate hinche super bike